Espero que estéis completamente preparados para ver una de las historias más trágicas, más horribles Delante de vuestros ojos Voy a hacer una reacción, comentario de un vídeo de un talk show de Estados Unidos Llamado Charlie Springer Show Que fue un programa, no sé si aún está en activo, pero durante los 90, 20, 80 Fue un programa súper, súper, súper famoso Donde el tal Jerry Springer traía a personas de dudoso nivel intelectual Personas que de neurona a neurona habían unos 6 kilómetros de distancia Para que explicaran o su vida, o sus problemas amorosos, o sus infidelidades O sus problemas con el vecino, con muchísimas peleas, muchísimas hostias Y hoy traigo un caso, una auténtica, absoluta locura Y estoy seguro de que os va a encantar Así que vamos a viajar a The Jerry Springer Show Y nos metemos en el mundo Y os presento a los personajes Y os cuento la historia Y flipáis Vamos a ello En estos programas hay 3 elementos que no pueden fallar Un presentador de cierta edad sensacionalista Seguramente con peluquín Un público que va de cocaína hasta el culo Y unos participantes con ciertos problemas Para decir 3 palabras seguidas Aquí veremos que los 3 elementos están a tope Soy muy fan del público de estos programas De verdad Esta es la protagonista de la historia No sé cómo se llama La llamaremos Jacinta ¿De acuerdo? Está en inglés pero voy traduciendo Es muy simple lo que dicen Porque ya sabéis que también estos pobres Respirar y hablar a la vez les cuesta un poco La historia básicamente es que Conocí a un chico Que ahora es su novio Este chico es un poco fiestero Y ella quiere como asentarse ¿Ok? Y ella es más madura El chico tiene 21 años Y el novio se llama Brady Hasta aquí lo entendemos Es una historia normal y corriente Tampoco tiene mucho más drama Pero ¿Qué pasa aquí? Que ella va a contar Que sucedió una cosa Una noche Fue a una fiesta la chica esta Y se encontró con el mejor amigo De Brady Cass Bryan Me encanta la gente Que se vuelve completamente loca Solo con decir Y me encontré el mejor amigo de mi novio Porque ellos son listos Ellos saben lo que viene Han visto mucho de Jerry Springer Van enfadopados hasta el culo Saben lo que hay Y saben que cuando una pareja Llega a The Jerry Springer Show Va a pasar algo fuerte O sea lo mínimo que yo me puedo esperar De esta historia Es la ofilia Que la gente lo sabe Bueno que el amigo y ella Empezaron a beber juntos Él le dijo lo guapa que era Muchos piropos Ya podrías haber sospechado ahí La cosa va más Se hace tarde Y él le dice a ella De ir a casa Y tuvieron sexo Hasta aquí pues Tenemos una infidelidad Es el mejor amigo de su novio O del chico con el que está Medio saliendo Y él pregunta ¿Por qué lo cuentas? Ha tenido una mala noche Un poco de infidelidad Y hostia Quiere contárselo En plan Para seguir adelante contigo Quiero contarte las cosas Y cómo va el tema Desgraciada No podrías haberlo hecho Con un post-it En una taquilla Con un SMS Tenías que ir a un programa De 25 millones De personas de audiencia A decirle a todo el mundo Que le has puesto los cuernos A tu novio O sea No había manera Más sencilla Más de buena persona Que hacer esto Y cómo no Aquí está Brady Su novio Brady que parece sacada De una película de Terminator Ni uña tiene más vida Que este chaval Se sienta En teoría Ellos están En unas salas insonorizadas Entonces Él no sabe Lo que ella ha contado Él no sabe nada Él viene a lo mejor Pensándose que ella Va a decirle de casarse Bueno Historietas Están juntos Desde hace unos 2-3 meses Le coge la mano Me gustas mucho Pero antes De que vayamos más allá Tengo que contarte algo Que me hace mucho daño Sí Cuando estabas ahí gritando Se me hace mucho daño Le acabo de decir Delante De millones de personas Que fue a casa Con Brian Que tuvo sexo Con Brian Con su mejor amigo Y él se queda Con la cara Totalmente descompuesta Fíjate que esto ya Podríamos decir Que es casi Un secuestro Porque fijaos Como la mano Está en una lucha De poder Totalmente brutal Entre Jacinta Y Brady Está súper apenada ¿No? Perdóname Y ahí viene El primer giro argumental De la historia Espectacular Vamos allá Brady Demuestra lo que sabes hacer Dice que sabe Dice que lo planearon Todos juntos Que Brian apostó Con él 50 pavos Y un Y un paquete De cigarrillos A que se acostaría Contigo Jacinta Y dice Y ahora le debo 50 dólares Y una cajetilla De tabaco Bravo Aquí tenemos Una leyenda Aquí tenemos Un ídolo Ella se pensaba Que le había pegado El rock and roll Pero lo tenía Todo planeado Me encanta la gente Como Lo corea Dice que eso Es lo que hacen Normalmente Van a un club Y Hacen apuestas También un poco Hijos de puta Que se está follando Uno a una El otro Y choca la mano O sea Me encanta Que ella Viene a un programa A decir que le ha puesto Los cuernos Con su mejor amigo Que ya no es Con Con Antonio El panadero Con su mejor amigo Es la mala De la película Pero encima Ahora que se ha enterado Que todo esto era un planning Está enfadadísima Jacinta ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes que hablarlo? Pues te jodes ¿Por qué me has hecho esto? Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer Pero es que el público es increíble El público es lo mejor del programa Esto no sé lo que es Tío, te lo juro Le he buscado incluso Esta expresión La gente es una hija de puta Deben servir unos bocatas de farlopa Antes de empezar el programa Que a lo mejor la gente no sabe Que ha sido drogada Va ahí tranquilamente Oh, qué bien Hostia, Jerry Springer A ver qué pasa Y acaban Hostia, con la mandíbula dolorida Con mucha sudoración Y no saben qué ha pasado Cachontos perdidos No entienden, ¿no? Bueno, pues ya lo explico Yo, público de Jerry Springer Os han dado hasta el culo Y aquí viene Brian Aquí viene el mito El ser humano perfecto La leyenda El huracán El crack Dios El hombre que vivió Dice que lo llevan haciendo desde sexto grado Dice, y tú me decías de venir Y me decías cosas bonitas Dice que cuando ya se conocieron La primera vez Que se ve que ella los conoció juntos Ya apostaron diez pavos A ver quién conseguía su número De teléfono Ganó él Y dice, pues ahora tuve que hacer otra apuesta Para acostarme contigo O sea, subió la apuesta La próxima ella es tener un hijo con ella Y tiene pinta que esta chica Es capaz de tenerlo igualmente Y ahora me debe Cincuenta pavos Y un paquete de tabaco A ver Son unos crápulas estos dos ¿No? También lo que hacen es de hijos de puta Pero aquí lo que ha dicho es verdad Dice, no puedes pretender Meterte en nuestra relación De amistad Cuando tú no has tenido autocontrol A ver Hay dos traiciones a la vez O sea Igual que ellos están haciendo mal Porque están haciendo mal Ella se ha sido fatal Porque en teoría ella Además de querer ridiculizar al novio Le ha pegado los cuernos Con el mejor amigo Que es más grave Dice Bueno, no importa Los dos son fatales en la cama Esta frase sí que la he buscado Que es lo de Tossing a penny On a hallway O algo así Que eso es Cuando le quieres decir A una chica Que ha tenido tanto sexo Que está tan abierta Que es como lanzar un Un penique En una Lanzar un penique En una callejuela ¿Lo entendéis? La callejuela es un poco la entrada Que un penique es muy pequeño Pues que lo mejor es la gente, tío O sea Lo mejor es el público Esa es amistad bonita Esa es una amistad bonita Dice el presentador ¿Quieres tener novia? Dice sí Pero no quiero tenerla a ella De novia ¿Por qué la habéis metido En el medio De vuestra amistad? Se está cachondeando El tío Ya no estoy escuchando Está viendo Un capítulo de Futurama El tío En la mente Y ahí se acaba Es espectacular Pero para mí Lo mejor Sin duda Es la llegada De Brian Y el choque de manos O sea Para mí Esto es Historia de la humanidad Esto es Historia de la humanidad What's up, baby? De verdad O sea A partir de ahora Cuando quede con un colega Aunque sea para hacer una partida De la play Quiero chocar la mano así Yeah, what's up, baby? Es increíble Y para mí El otro momentazo Pero de verdad Que es que lo tengo grabado En el corazón Y esta noche Antes de rezar a Dios Voy a ver esto Seis veces Espero que vosotros También veáis Seis veces Este vídeo Porque se lo merece El momento En el que ella Al borde de las lágrimas De cocodrilo Le dice Quiero superar esto Me he follado Incluso Es que me ha dado Por el culo Tu mejor amigo Pero lo vamos a superar Tranquilo Ella está al borde De las lágrimas Y la respuesta de él Con esa voz Monótono Es que la cara Es increíble La mano Es que lo tiene todo Es que me la hago Es la típica historia De alguien Que en el fondo Quiere ridiculizar O ha ridiculizado A una persona Y acaba siendo El más ridiculizado Me quito Estos auriculares Ya sabéis Auriculares míticos De 1,3€ Bueno Si queréis más Como siempre le digo Si queréis más contenido Así Más vídeos Reacciones De Jerry Springer Hay un montón de vídeos En internet En Youtube De Jerry Springer Yo creo que es Uno de los programas Más patéticamente divertidos De toda la historia Aquí se hizo algo parecido Vía el diario de Patricia No sé si os acordáis Los españoles Que era un programa Similar Creo que en Latinoamérica Tenían el show de Laura Que también era parecido Siempre acababan a hostias Se pegaban Y sí que es cierto Que muchos son Intentos de actores Pero había historias Y eso lo sé yo Porque conozco a gente Que en su momento Estuvo y estaba dentro Del programa Muchos eran reales Lo que no significa Que ellos se inventen La historia Pero que realmente No eran actores Sino que eran personas Que contaban la historia Y querían un poquito Los 5 o 10 minutos de fama O sea que esta historia Yo me la creo A ver Estos tres tienen una pinta De haber salido De un rancho De Dallas Ahí en medio de la nada Que seguramente Los padres son hermanos Entonces tampoco nos sorprenden Estas historias Hemos visto dos leyendas Brady y Brian Si queréis más reacciones De Jerry Springer Ya lo sabéis Dadle a like Si este vídeo llega A 200.000 likes Me lo pienso muy seriamente Busco otro vídeo De Jerry Springer Que hay 143.000 en YouTube Y lo hago ¿vale? Un besazo Lo que hay siempre Nos vemos en el próximo vídeo Guapos y guapas Merci por el apoyo Últimamente tan grande Que estoy teniendo ¡Pam!